Buenas chavales, aquí Rubén con un gameplay comentado de Golden Sand 2 y voy a esconder la flechita del ratón ahí A ver, a ver, ya... la verdad es que no me acuerdo por dónde íbamos, a ver, sí, 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 sí Porque me estoy pasando ahora mismo el Golden Sand 1 en... ah, vale, sí, ya sí me acuerdo Me estoy pasando el Golden Sand 1 en... en... la cosa esta, en... ah, vale, sí, ahora aquí Esto, en la... en el emulador del móvil Bueno, eso, y... y se me mezclan ya todas las cosas A ver... Si queréis leerlo, paráis un poco, es para que no dure y... joder, como siempre, voy a mirar la duración Que aunque luego se me olvidará... mi 28, vale Luego se me olvidará cuánto llevamos, pero, bueno, yo lo miro, a ver si hago el intento por lo menos Venga, que sí, el intento... digo el intento Ahí va... hostia... jaja... vamos, descansa... venga, 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 venga... Aquí revivo... eh... eh... eh, eh, eh... eaaah... Vale... Vámonos... Y ahora... eh, eee... Necesito encontrar la posada... posada, posada... In, in y on, In... ¿De dónde hay una In? Quiero una IN ¿Qué es esto? ¿Esto es la cárcel? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Quieres que la torre de girantes y la... La roca del aire, vale, sí, ¿y qué? Sí, soy yo, soy máquina Pues nada Venga ¿Y el superman este? Ah, vale Venga, que sí Venga, que sí Venga, que sí Que vas a comerciar con todo el mundo, tío Que eres el... El máquina mundial Sí, cerramos el trato Fantástico, venga Pero yo quiero dormir Sí, me lo estoy pasando de puta madre Pero no tenéis una... No tenéis una cama para dormir, tío Ya con vosotros no hablo que os liáis aquí También nada Darle al perico al torno, que digo Vale, tío Como... Como guste Y lo que yo quisiera... A lo mejor es esto No, esto es la cueva del afro Ah, vale Ahí tiene una caja Eso se tiene que mover Seguro Bueno, no sé Perdón, troll, tío Que está bien Que sí Que sí Que sí Jeje Puta niña Niña mala Joder con la niña Joder con la niña Sí Sí, soy yo en una máquina Vale, hasta luego Pero yo La posada De los huevos Supongo que será esto Porque si no es que ya no Aquí no hay sitio Para dormir, tío Me están irritando ya La verdad Es Joder Quien se acuerde Donde está Porque yo no Me va a decir Tío Pero ¿Por qué no? Puta niña ¿Y a ti qué te pasa, mocoso? Venga Anda Toma un pan ¿No tenía panes aquí? ¿O era en otro juego? Anda Toma ¡Mendrugo! Dame algo Sí Me gusta la aventura Venga Anda Me acarine más majo Qué pena Que no tenga un sitio Donde descansar Quita Puto Viejo Aquí Así que no lo encontraba Como antes no podía pasar Con la gorda esa Venga Que sí Buenas noches Buenas noches Que sí Buenas pasas de puta madre Vémonos Quita A ver Voy a por la cueva esta Eh Tú Sí He sido yo Sí Venga Que sí Que sí Que ni se me ocurra Lo que tú quieras A ver Esto ¿Qué me dices? Vale Ajá A ver A ver Ah es verdad Que tenía esto así Y medio ¿Y cómo bajo yo ahí primero? ¡Hostia, limpia! ¡Toma! 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 ¡Dios, los tres ataques fuertes a la vez! ¡Qué bestialidad! Pues venga, los tres otra vez ¡Venga! ¡Ay, reventado de la vida! Supongo que se va a poner ¡Eh! ¡Adiós! ¿Será por cofres ahí dentro? ¡Turu, turu! ¡Turu, turu, turu! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Venga! 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 ¡Eh! ¡No se muere! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Vení! ¡Toma! 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 ¡Ale! ¡Toma por viento fresco! ¡Aplastando! ¡Vamos por la vida! ¡Vamos por la vida! ¡Cura veneno! ¡Eso bueno! ¡A ver! ¡Oh, vamos! ¡Me da ya suerte! ¡Dinero! ¡Vaya Ixion! Creo que de esta todavía me acuerdo ¡A ver! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¿Te puedes equipar con esto? A ver 55... ¡Adiós! Esta necesita mucho Aquí patea, anda, bonita ¡Tap, medio! ¡Vámonos! Y por ahí he visto otro... ¡Eh! Esto está cerrado, ¿no? ¿Sí? Por ahí he visto otro Grupo de cofres... ¡Ah! ¡Mierda! A ver... ¿Temblor lo voy a hacer? No Lo voy a hacer ahora Es esto aquí Y esto aquí Porque a la mierda De este bicho Le afecta el calorcito Y el rayo Se lo voy a meter a este Venga Venga Y... Venga Ahí, muy bien Ahora paro limpio Venga, vale ¡Caballero nivel 12! ¡Vamos, vamos! Eh, no Pues nada Otra vez para arriba ¿Y cómo llego yo ahí? Sí, claro No... No puedo bajar ¿No? Tiene puñetera idea Niño Más timado Y encima te voy a ir otra vez A la posada Niño timador ¡Mierda! ¡Eh! Dios Va tan rápido ¡Corre, corre, corre! Venga, sí Sí, quiere descansar Me va a pasar el juego En cámara rápida Venga que sí No Calla ¡Vámonos! 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 ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Ué! ¡Eh! Mover Que ahora sí tengo sinergia ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Oh, yeah! A ver si me acuerdo Esto era Oye, ¿y esto para qué era? Ah, vale, claro Venga, vale Esto ahora para abajo Y esto también para allá Vale, esto Para abajo Vale, muy bien Y me falta Bueno, ahora tengo que llegar hasta allí Vale Vale, tengo que... Ah, joder, por la cuerda Venga No puedo soltar Vale, soy toda la máquina Esto no se puede aplastar, ¿no? Mierda ¿Aplastar no o no? Pues no A lo mejor desde aquí se puede mover No, lo suponía Eh... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Y ahí arriba Como... Eh, 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 eh A ver como... ¿Y como puedo mover yo esto, tío? No tengo ninguna sinergia aquí A ver A ver Es que no ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Joder ¿Cómo es? Vamos a ver Eh... Vamos a ver A lo mejor debería A ver Vale, sí Vale, ya tengo hecho eso Ahora Vale, ahora puedo ir ahí No sé por qué Pero puedo ir Vale Vale, y ahora una vez he hecho esto Ah, vale Eso es más tarde O a lo mejor Bueno Voy primero al otro lado Voy a enlazar eso Eh Y como enlazo Ah, vale Joder, fácil Esto por aquí 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 Y esto Eh, 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 eh Y para qué quiero irla Ah, vale Campeón Ya sé por qué quiero enlazar Eh, sí Todavía no tengo Buah Voy a ver qué pasa Ya sé cómo va esto Ya sé cómo va Ya sé cómo va Ya sé cómo va Eh, eh, eh Vamos Vamos Corre, 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 corre Venga Ya sé cómo va A ver Esto ahora Tengo que hacer Tengo que hacer Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ahí Y ahora me tengo que unir por aquí Eh Pegar aquí El rodeo padre A ver Despacito Chiquitín Ahí muy bien Yeah, 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 yeah Venga Ahora para allá Ahora, eh, eh Ahora subo por aquí Eh, muy bien Eh, eh A por abajo Y una vez aquí Fácilmente Moverlo para allá Así Muchible Y ahora llego aquí Y no puedo hacer nada Porque tendría que tener Una sinergia Que no tengo O sí tengo Tú no tienes que estallar ¿Para qué te tengo a ti? A ver Estado Tú tienes que estallar, ¿no? Bomba y explosión Vale, pero no Vale Nos tenemos que ir Es Eso es más tarde Sí, hemos terminado No podemos hacer nada A ver A ver Venga Y seguir nuestra búsqueda ¿Hacia dónde? Porque el pavo este Nos ha dicho Que no íbamos con él Así de Ey colega Te llamo cuando Estemos listos Vale Vale, sí Entonces No me puedo ir ya sin él ¿No? A ver Sí Y tú Ajá 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 Vale, muy bien A ver cuánto tiempo llevamos 17 minutos 17 minutos Vamos a ver si encontramos algo más Y ya Vamos de aquí Bueno Vámonos ya Porque ya no creo que haya Eh, vámonos A ver tú Que tú que nos cuentas Vamos a trabajar todos juntos Para construir las casas Estudia por el tsunami Eres el máquina Tío ¡Vámonos! Ah Por el dinosaurio de los huevos Venga Puente roto Musaraña de estas Momogama o Kodiames Vale 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 Venga 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 Muy bien Mmm Sí Puedo ir a muchos sitios Bueno Quizá Estaba hablando No sé qué De ir al sur Ay Venga Que sí Aniquilación No Vale Pues no puedo ir a ningún sitio Tío Uy Venga Quita Vamos a ver Eso está cerrado ¿No? Esto está cerrado ¿Es que solo podemos estar En esa ciudad Yo creo que necesitaremos Reparar el barco O algo Ah Lo mismo Está En uno de esos cofres Del sótano ese Raro Que no sé yo Cómo ir Y eso mismo No sé No sé No sé Lo vamos a ir dejando por aquí Ya van 18 minutos Así es que lo vamos a dejar por aquí Y ya en el siguiente episodio Pues nos vamos de esta puñita ciudad Así es que como siempre Si os ha gustado Like Favorito Suscribirse Y a cuidarse Y a cuidarse ¿Qué? Tío ¿Qué? No sé No sé